Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquí Los Cabos desde este día 12 de marzo del 2014. Iniciarán brigadas en Escuela Justo Cierra en San José del Cabo, así lo señaló Tomás Antonio Orvendariz, Coordinador de Protección Civil de la SEP. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Actividades que se llevaron a cabo este sábado pasado por el Día Internacional de la Mujer. Exposición fotográfica en el Hotel Marquis. TVAquí Los Cabos, el noticiero que le da voz a tu voz. Muy buenos días, este es un noticiero TVAquí Los Cabos desde este día 12 de marzo del 2014. Gracias por permitirnos entrar a su espacio. Mi nombre es Claudia Hernández, iniciamos. Cuando sea grande quiero ser maestro, por eso me gusta ir mucho a la escuela para aprender. Y más ahora que la escuela está bien padre, hay computadoras, mi maestro usa proyector y así entiendo todo lo que me enseñan. Y para hacer la tarea me gusta ir a la biblioteca porque hay muchos libros donde puedo sacar información. Con educación de mayor calidad para nuestros niños y jóvenes, Baja California Sur vive mejor. Tercer informe de gobierno, Baja California Sur vive mejor. Iniciarán brigadas en Escuela Justo Sierra en San José del Cabo. Así lo señaló Tomás Antonio Armendariz, Coordinador de Protección Civil de la SEP. Esta es la información. Los Programas de Cero Tolerancia al Vandalismo Escolar y Bajale tienen el objetivo de procurar el bienestar de los niños y niñas que acuden en las escuelas en el municipio de Los Cabos, señaló Tomás Antonio Armendariz, Coordinador de Protección Civil de la Secretaría de Educación Pública. Durante la presentación de ambos programas en la Escuela Justo Sierra en San José del Cabo, el funcionario estatal aseguró que esta será la primera escuela en el Estado en la que se implementan las brigadas escolares y que se busca la participación de instituciones y padres de familia, lo que es imprescindible. Estamos presentando dos, el de Cero Tolerancia al Vandalismo Escolar, en donde como ustedes se enteraron la intención es fortalecer la participación social para contrarrestar el vandalismo y el otro es el del Bájale, un programa que pretende crear más condiciones de seguridad en la zona escolar. En cuanto al programa Bájale, nosotros pretendemos crear conciencia en los automovilistas, particularmente que conozcan la releventación que existen y que tienen que respetarlo. Esa es una cuestión urgente porque necesitamos que los índices de accidentes bajen. Como ustedes se habrán dado cuenta, en las estadísticas nos encontramos con que va a la alza con relación al año anterior y es por eso que la Secretaría de Castión Pública en primera instancia está atendiendo la seguridad y el bienestar de los niños en edad escolar. ¿Y a las escuelas cómo procurarte evitar accidentes en las escuelas? Bueno, debemos recordar que existe un programa que se llama Escuela Segura. Vamos a hacer lo propio y también retomo lo de la Ley Estatal de Seguridad Escolar, en donde los padres de familia, en coordinación con los maestros, van a poder hacer estrategias, análisis de riesgo internos y externos para poder atenderlos y atenuarlos. Hablaba del programa este de alto a la delito, ¿cómo es? Pero, ¿todán que hacer el vandalismo escolar? Les comentaba, los padres insistían mucho acerca de una ley, en donde es muy importante que ellos la conozcan. Sí, porque es importante para que se entienden ellos que son las brigadas, cuáles son sus facultades, pero también de a qué autoridades se involucran en esta ley. Y lo más, lo que a lo mejor los padres de familia también les va a llamar mucho la atención es que las omisiones en las que incurran las instituciones o los funcionarios serán sancionados. Entonces, desafortunadamente, poca gente conoce la Ley Estatal de Seguridad Escolar, pero nosotros vamos a procurar que todas la conozcan. Ahorita, en primera instancia, se les envió vía electrónica a los supervisores y a los jefes del sector para que a través de ellos permee el conocimiento de esta ley, que desde 2009 se decretó y se publicó en el diario oficial. Yo ignoro por qué razón no se ha permeado y no se ha atendido. Y es importantísimo para atenuar la problemática, por ejemplo, que enfrenta la Escuela Justo Sierra. Yo creo que es un mecanismo importante para atender la problemática. Al encuentro con los padres de familia de este plantel, acudieron el diputado Ernest Ibarra, Daniel Flores, de la representación del Gobierno del Estado de San José del Cabo y René Hernández, jefe de servicios regionales de la SEP en Los Cabos, entre otras autoridades. Respetar las zonas peatonales. Los peatones y personas con discapacidad tienen prioridad de paso en todas las zonas con señalamiento sobre aceras públicas y calles. Con seguridad, hacemos la paz. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Se llevó a cabo la licitación de la construcción del Centro Municipal de las Artes de La Paz, cuya obra se pretende entregar a principios del mes de julio, dio a conocer a la regidora Silvia García González. La alcaldesa Estela Ponce Beltrán se reunió con la directora de la Conferencia Nacional de Institutos Municipales de Cultura, Maite Cordeiro, con quien conversó, entre otros asuntos, acerca de los apoyos que se brindan para el mejor funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura de La Paz. La alcaldesa Estela Ponce Beltrán destacó la fortaleza emocional y la actitud de servir a los demás como elementos del avance de las mujeres en nuestra sociedad, a pesar de las desventajas que todavía se enfrentan actualmente. Lo anterior al encabezar la ceremonia de premiación del concurso de ensayo Cuéntame tu experiencia como mujer, que proviene del DIF y el Instituto Municipal de la Mujer de la Paz. Te invitamos a participar en el torneo de pesca de las fiestas tradicionales de San José del Cabo 2014 a realizarse este 16 de marzo desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El registro se hará el 15 de marzo desde las 3 de la tarde en La Palapa, Los Pescadores, en la Marina de Puerto Los Cagos. El costo de inscripción por equipo es de $1,200 pesos o $100 dólares. Las especies participantes son dorado, atún y sierra. No te compliques la vida. Si eres usuario doméstico, tenemos la solución para limpiar tus deudas. Si pagas tu adeudo principal en una sola exhibición, te podemos condonar en un 100% los recargos e intereses generados por la falta de pago oportuno de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Te esperamos en las oficinas de comercialización de San José del Cabo, Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Rivera. OMSAP a Los Cabos. Agua limpia, finanzas claras. Aplica en recepciones. ¡Viva el agua y no olvides pagar! Actividades que se llevaron a cabo el sábado pasado por el Día Internacional de la Mujer. El pasado 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, alrededor de 260 mujeres participaron en las actividades que Ciclovia Recreativa realiza cada domingo a partir de las 7 de la mañana en el Parvial de Cabo San Lucas. Pero en esta ocasión, con un tinte rosa conmemorativo al Día Internacional de la Mujer, el banderazo de salida estuvo a cargo de la sexta regidora, Emilia Vega Uribe, Lorena Cortés, coordinadora del Instituto de la Mujer en el Puerto San Luqueño, y Francisco Marríquez, director general del Sistema DIF. ¡Vamos, Marríquez! ¡Vamos! 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 Muy bien, Caminata, aquí está en una botanita de radio diferente. Llegó, felicidades. Ananí Arana, ahí está la presente. Música Guevara, Excelita y Mónica Pras. Bueno, Ananí, 118 de carrera. 0.45 de carrera. Ahí va, una, dos, tres, listo. Música Veamos esta exposición fotográfica en el Hotel Marquís. En el marco de los festejos, por el vigésimo aniversario del Estero Josefino como Reserva Ecológica, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente realiza una exposición fotográfica en el Hotel Marquís, donde sus trabajadores lograron apreciar y conocer la importancia de cuidar el medio ambiente. En una serie de pláticas relacionadas con el Estero San José del Cabo y exposición fotográfica. Todo esto va enmarcado en los festejos de 20 años del Estero como Reserva Ecológica, que fue en enero. En enero se tuvo los 20 años. Hemos presentado una serie de eventos, unos recorridos por la zona del Estero, pláticas con niños recorridos, visitas guiadas a la Reserva. El día 5 de febrero celebramos, conmemoramos el Día Internacional de los Humedales, donde se presentó esta exposición en Teatro de la Ciudad y presentaciones en colaboración con el Ejitamiento y con ambos. Posteriormente se hizo la presentación en esta galería, en el Hotel Hayat Shiba, donde se presentó esta exposición también. estuvo una semana en los cuadros, donde fueron visitados por visitantes, turistas. Y en esta ocasión, entonces, Marquise Sigrid también nos solicitó que trajéramos esta exposición con las presentaciones, para presentarla con sus colaboradores. Vamos a ver qué nos depara el clima. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional sigue usted informando sobre la presencia de estos sistemas que son los frentes, sistemas frontales, para esta vez corresponde al número 42. Está en el extremo noroeste de la República Mexicana y que poco a poco se irá internando en los estados del noroeste, posteriormente del norte y el noreste, que lo hará rápido en el transcurso del próximo periodo y llegará precisamente hasta el Golfo de México. La masa de aire frío, que le viene impulsando y que lo ha generado, también ocasionará un nuevo descenso de temperatura para los estados del norte. Viento, viento importante en Chihuahua, en Durango y en Coahuila, que puede superar los 50 kilómetros por hora. En tanto que cuando llegue este sistema al Golfo de México, desde luego esperaremos lo que es el evento de norte, ese viento violento, peligroso, de componente norte, que puede alcanzar los 70 kilómetros por hora en esta misma región del Golfo de México, o sea, en el mismo litoral. En tanto que la humedad viene del Pacífico, viene del Mar Caribe, ya tiene varios días esta condición, y que, bueno, podemos esperar algunas precipitaciones de ligeras remodeladas en el oriente del país, en el sureste y en la península de Yucatán. Y de temperaturas, bien, pues podemos mencionar el ambiente cálido que se encuentra en el noroeste de la República. Esto es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde que tenemos dos canales abiertos. Teléfono celular 624-16-484-93. Nuestro correo electrónico tvaquiloscabos.com.mx. Recuerde que gota a gota, el agua se agota. No la tire ni la desperdicie. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en su pantalla. No se le olvide visitarnos a nuestra página de Facebook, darle un like y a Twitter. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Claudia Hernández. Que tengan un excelente día.